El municipio de Medellín y la Liga contra la Violencia Vial suscribieron un convenio mediante el cual vamos a tener una sede acá en la que ya está operando las oficinas del tránsito de Medellín para prestarle atención psicológica y jurídica a las personas que han sido afectadas con la accidentalidad vial. Vamos a tener unos grupos de apoyo no solamente para los familiares de las víctimas sino también para las víctimas mismas cuando es el caso. Allá se pueden acercar, el teléfono es 445 77 28. Mi nombre es Berta Cárdenas, yo soy la delegada para el Departamento de Antioquia. La sede principal está en Bogotá, la directora es la señora Mari Botaguisio pero esta es una organización mundial que de hecho ya está funcionando en 28 países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!